Mi nombre es Alex Villoria Escobar, coordinador de Proyecto Arbolado Urbano de la Ciudad Cartagena de India. Seguimos aportando por el ambiente. Hoy nos encontramos con... Bueno, buenos días. Mi nombre es Eliana Lobera. Hago parte del Departamento de Protección Social de Confenalco. Y bueno, hoy como aliados del CDI Ciénaga de la Virgen, ubicado en la vía perimetral, realizamos una bonita labor de siembra de árboles frutales y maderables. Agradecemos a LEPA por su vinculación, por su apoyo, por su gestión. Y bueno, invitamos a más entidades a que se unan a esta gran causa. ¡Dos y tres! ¡Buenos días, amiguitos! ¡Muy bien! ¡Gracias!